¿Qué es el curso de ingreso de los que corresponden a la sede central? Las secciones son aproximadamente 10.500 los interesados en lo que se llama la pre-inscripción, luego ellos tienen los plazos establecidos más adelante para hacer ya las inscripciones definitivas, pero todos los años ocurre que cuando empieza en febrero a trabajar el consejo superior, ya empezamos con las secciones, siempre he pedido a las distintas facultades, sobre todo a los centros de estudiantes, que por una razón u otra, por aquellos que no han podido acceder a internet o que han tenido alguna posibilidad o imposibilidad de hacerlo, o se le han caído los sistemas, siempre se abre un nuevo periodo que más que nada facultando a cada uno de los decanos de la unidad académica y no es menor porque siempre son 3.000 o 3.500 más ingresantes, que no decimos ingresantes cuando en realidad son pre-inscriptos. Así que en definitiva hasta la fecha, donde hoy empezamos ya a recibir a los que van a hacer el curso de ingreso, son 10.500 aproximadamente. En este año, digamos, la facultad que más ingresantes o por lo menos pre-inscriptos tiene ha sido Humanidades, luego sigue Salud, luego está Ingeniería, que con una agradable sorpresa, porque realmente Ingeniería siempre era una facultad de las que menos ingresantes tenía, luego está Económicas, está Exactas y Naturales. Gracias por ver el video.